Buenas noches, el huracán Katia se acerca ya a territorio de Veracruz. Es probable que impacte la noche del viernes, madrugada del sábado, y que nos traiga mucha lluvia. Es un huracán que no trae vientos fuertes, pero sí una cantidad muy importante de agua que se va a asociar a las lluvias recientes. Esto puede provocar inundaciones y deslaves. Estamos haciendo un llamado a toda la población y yo les pido a todos los habitantes de la zona que corren algún riesgo de inundaciones o deslaves, que cuando Protección Civil les pida que desalojen, que evacúen, lo hagan. Pueden tener la plena seguridad de que irán a refugios temporales seguros donde serán bien atendidos y que sus bienes serán custodiados por las distintas policías. Quiero decirles también que hasta el día de hoy hemos determinado no suspender clases. Mañana jueves evaluaremos la situación y en su caso, si es indispensable, el viernes suspenderíamos clases. También pedirles que estén muy pendientes y que si requieren alguna información, llamen al 01-800-716-3410 o 01-800-716-3411 o al teléfono 911, que es el teléfono de emergencia. Todos los días a las 8 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche, estaremos proporcionándoles información. Muchas gracias, estaremos pendientes.